¡Hola! Bienvenidos a mi cocina. Yo soy Chefe Eloisa. Hoy les tengo una cena muy deliciosa, seco de pollo. Voy a demostrar como cocinar. Nosotros necesitamos presas de pollo. Sal. Pimientas. Aceita. Un diente de ajo. Un medio taza de cebolla. Tres cucharadas de cilantro molido. Un medio taza de arvejas. Un medio taza de zanahorias. Con orejas. Y la japa. Primero, sazonar las fresas de pollo con una cucharada de sal. Y una cuatro cucharada de pimienta. Después, calentar aceite en una olla y una vez caliente, freer las fresas de pollo, hace que estén ligeramente doradas. y la cocina. Y la cocina. Tres cucharadas de limpieza. Y la cocina. Y la cocina. Y la cocina. Y la cocina. y los pimientos verdes a la misma olla y fríe unos minutos hasta que estén tiernos. Después, licuar el cilantro en la licuadora con una taza de agua. Agregar a la olla con el ardezo de cebolla, las ardejas, las zanahorias y el cilantro. Like, like honey, chocolate. No, 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 no. Cocinar hasta que el pollo esté lleno. Podemos servir acompañado de arroz y patas. Este pato es muy delicioso y sabroso. ¡Ahoy!